Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi, hoy si, capítulo de la serie de Loadbrick vale, porque el capítulo anterior lo dediqué a hacer un pequeño tutorial, ya que estaba aprovechando el capítulo anterior donde hablé un poco de toda la base, pues bueno, quería hacer un tutorial específico de bases espero que os haya gustado, sobre todo los que hacía falta, a los que no, pues le podéis echar un vistazo a ver si encontráis algo que os resulte de utilidad, y si no, pues bueno, vamos a seguir con nuestra serie que para eso hemos venido, vamos a reconseguir, vamos a... voy a quitar las tareas de todo el mundo, y vamos a venirnos para acá, señores, por favor, vengan de camino ahí estamos, todos aquí, gracias, vale, vámonos hoy quiero hacer, eh... todavía tengo zombies por aquí, está haciéndose el muerto no, no te hagas el muerto no te hagas el muerto es un zombie, ¿no? es un zombie saquear, utilizar herramientas, abrir billetes, levantar, entabrillar, no le puedo atacar ojo, no le puedo atacar, si le robo te han pillado robando ¿será posible, tú? ¿será posible? bueno, en cualquier caso, vamos a conseguir la comida creo que la comida está toda en el... en el... este, por cierto ¿quién tiene...? mira, IVA tiene una... esta 20 IVA, una placa de hierro vamos a dejarla en el depósito de placa de hierro ¿qué pasó? ¡ah, que está al 50! ¡ah, que está al 50! y esto está en 10 y esto está... está al tope esto está a tope ya vale, necesito hacer otro depósito de placa de hierro bueno, pues venderé esa placa de hierro vale, vámonos, voy a pillar comida ¿quién tiene la pedazo de mochila? por ejemplo bueno, caballo mismo caballo mismo me vale, vente caballo para acá vamos a... vente aquí a la esta de comida uy, voy seco de comida, tú voy seco, seco de comida, tú estas herramientas me dan igual las mochilas ahora mismo no las necesitamos tal, 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 Pascual perfecto, libro de investigación de sobra vámonos vale, hoy quiero conseguir cultivos cactus, sobre todo vale, creo que lo podremos comprar en cualquier sitio nos vamos a ir de la base vamos a dejarla abandonada durante un tiempo y vamos a subir a Atmac vale, vamos a ir primero a Atmac lo que os digo, para comprar algo de comida quiero las investigaciones como os dije en el último capítulo con el tema de los cultivos tengo que comprar hierbarroz tengo, hachís no, porque me da igual tengo que comprar cáñamo vale, que son los dos cultivos que me faltan el de las verduras ya lo tengo aunque tendría que comprar verduras necesito comprar hierbarroz y cáñamo para el tema de los cultivos vale, y luego aparte obviamente tener dos de cada de triguebra bueno, dos no, más porque los cultivos pequeños a ver cuánto me cuestan cuánto me requieren los cultivos pequeños y a partir de ahí ya ir viendo cultivos algodón ese me requiere cuatro, no, perdón diez de algodón de cactus diez de cactus de triguebra diez de triguebra y de verduras diez de verdura vale, necesito diez de cada diez de cada de esto además de cáñamo y hierbarroz vale y voy a ir al norte para empezar comprando los cactus y demás para ir haciendo las granjas un poquito más grandes y volveremos para empezar con el tema de cultivos luego probablemente tengamos que volver a salir porque hay que ir a las ruinas hay que ir a muchas ruinas para los talleres y demás para ir consiguiendo lo diré utensilios de investigación avanzados para conseguir por ejemplo la hidroponía la hidroponía es mi mayor prioridad es lo que más lo que más quiero desarrollar así que lo dicho vamos primero a Atmac va a ser nuestra primera parada no sé si vamos a tener algún tipo de problema por el camino si tenemos algún problema pues haré pause y luego combatiremos porque obviamente será un combate y si no pues nos vemos en Atmac bueno gente hemos llegado a Atmac vamos a entrar aquí en las en esta tienda en las posadas a ver lo que nos venden creo que puedo reclutar a gente venga vengo a comerciar y no tiene nada tiene comida vale comida que vamos a comprar obviamente porque me viene bien pero pero no venden nada de cultivos así que vamos al bar a ver si tenemos algo más de suerte en el bar y a ver amigo vengo a comerciar joder no tienen nada son pobres como ratas tú venga te voy a comprar la comida porque porque sobra de pasta ah podría reclutar a alguien aquí uh espérate tengo aquí el cirujano ladrón ninja ladrón ¿está arriba el cirujano? ¿y cambio de nombre a los personajes? no no está arriba el cirujano y aquí tampoco no no hostia son pobres como ratas tío podría reclutar pero no es mi objetivo ahora sobre todo porque quiero viajar ya haremos un viaje de reclutamiento más adelante y hostia eh aquí no esa es la policía tal aquí tenemos tiendas bueno voy a venir a la tienda de viaje pero a ver por si tiene mochila de ninja que creo que lo lo dudo lo dudo mucho pero por si tienes alguna mochila de ladrón no no tiene mochila de ladrón y materiales y de esto tengo y bueno tienda de chatarra importante para cualquier viajero estas tiendas se construyen fácilmente con tela sobrante que podrían salvarte la vida en una tormenta ácida la voy a aprender que aunque la he comprado con Rukia vale la voy a hacer porque me puede venir bien más adelante ya veréis por qué pues mi gozo en un pozo aquí en Atmac desde luego no tienen gran cosa están los ninjas por la cabina si es que aquí están los ninjas ojo vamos a venir aquí compañeros compañeros ¿dónde está el mercader vuestro? aquí no claramente está arriba no está el cirujano tampoco tío a mira aquí está voy a comprar aquí al amigo puede venir yo que sé el ranger mismo me da igual pum hola echa un vistazo vale no tiene no tiene mochilas grandes que es lo que me interesa ¿esto qué es? camisa de cuero oscuro que es esta me me y chaqueta chapada negra chaqueta chapada negra no sé cuál es la chaqueta chapada negra pero me la voy a comprar por si acaso ahora ah pues mi cozo en un pozo ya ya por curiosidad quiero ver este es el cirujano cirujano plástico vale pues mira vamos a aprovechar el cirujano plástico que está por aquí y vamos a cambiarle el nombre a a a a ¿dónde está? a caballo y a somán que son personajes que no tienen el nombre original a ver si me deja el juego bueno gente pues caballo le voy a quitar la ropa para que lo veáis lo quiero llamar Mayuri vale porque bueno realmente los secs se le dan un aire a Kurotsutsuki Mayuri el capitán de la división de investigación y como caballo lo tengo investigando o lo he tenido investigando gran parte del tiempo y la verdad es que está muy subido en investigación y en ciencia pues lo voy a llamar Mayuri se va a quedar ahí Kurotsutsuki Mayuri ya lo tenemos capitán de la división de investigación de ¿qué se iba a decir? de Bleach así que venga todos para afuera y me quedaría somán a somán le vamos a cambiar el nombre le vamos a dar el nombre pues a ver que habilidades tiene tiene médico el 585 pues mira ya tenemos la vamos a poner una subcapitana o la capitana incluso de la división de de la división médica ¿por qué no? le ponemos un ojana gente le ponemos un ojana capitán de nada venga vamos a ponerle un ojana lo que pasa es que para ser un ojana debería tener el pelo largo y trenzado y negro vale sí por supuesto deberíamos hola espérate quitarle las ropas vale hostia está petadísima sí que he pegado un ojana sí el color del pelo debería de ser negro voy a cambiarlo y ahora lo veis vosotros porque esto no os interesa tan realmente bueno gente no hay otra trenza yo sé que un ojana la lleva como por delante pero bueno la dejamos con la trenza por detrás no es muy larga y bueno la he llamado un ojana como un ojana era bastante alta pues bueno la he hecho bastante alta así que venga vamos a confirmar y ya tenemos a un ojana y a mayuri ya tenemos a los dos personajes dos personajes más de bleach ya sí no tengo que preocuparme por el nombre que tienen aprovechamos el viaje que hemos tenido aquí para ello probablemente reclute mínimo a otro sec que podríamos llamarle como amura vale porque como amura era un perro y como aquí a ver puedo tener un perrete y llamarlo como amura pero como era una especie rara y tal yo que sé los personajes que fueran más extraños vale más estrambólicos los puedo llamar los puedo hacer sec vale no quiero tener ningún robot en esta serie no me apetece no me apetece tener ningún robot en esta serie porque no porque no no porque si no un robot podría ser mayuri de hecho a quien más le pegaría ser un robot es a mayuri como ya no tengo hecho un sec nada vamos a utilizar los sec como personajes así de de bueno con la apariencia más estrambólica dentro de bleach bueno visto que ya aquí no hay poco más lo que vamos a hacer vamos a acercarnos a bueno vamos a pasarnos por la estación de paso vamos a ir a la estación de paso a ver si hay allí tenemos algo de suerte con el tema de la comida vale para los cultivos para conseguir la base de los cultivos y si no haremos la ruta hacia skin de skin iremos a las aldeas del enjambre del enjambre que es donde suelen vender el arroz se están pegando de hostia por ahí supongo que zombies lo he dicho iremos a la aldeas del enjambre para el tema del arroz y y luego ya iremos y haremos un viaje hacia hacia el este vale hacia la zona bueno hacia el sureste hacia la zona del pantano hacia tiburrón para conseguir se me ha quedado Mayuri e Iva se me ha quedado Arrimo muchas veces Kensi tiene sus cositas venga vamos a la estación de paso voy a ponerle un poquito antes que vayan todos para allá y ya está lo he dicho iremos hacia el pantano para conseguir el cáñamo que es lo que nos haría falta y ver fruta y demás bueno ya iremos viendo a ver como lo hacemos bueno estamos en la estación de paso vamos a parar aquí Rengi tiene espacio si pues Rengi va a entrar hola que tal buenas noches decidme que tenéis algo de verduras por aquí mira esta esta es una señora reclutable ya os he dicho ya haremos un viaje de reclutamiento ahora mismo no tengo demasiado interés donde está el vendedor el vendedor no está aquí y el vendedor no está aquí donde está el vendedor es este cirujano plástico mira no he encontrado uno y ya tengo varios hola el vendedor ha caído no me lo creo porque el vendedor debería de estar o aquí o aquí y no está en ninguno de los dos sitios puede ser este no esto es un guardia ninja y aquí hay saw logan saw hay dos saw eh os habéis copiado el nombre y estos son mercenarios hostia no tienen vendedor ha caído el vendedor de aquí tío f por la estación de paso de aquí porque estos son cazadores de tecnología y este es el cirujano nada y esta es reclutable quiero montar una nada lo siento no me interesa ahora mismo f porque aquí bueno aquí igual aquí igual venden algo de vamos a ver enséñame lo que tienes mira me venden triguebra aquí y algodón wow vale pues te voy a comprar todo el algodón y toda la triguebra te voy a vender esto y voy a comprar una poca de triguebra y cactus también hay pues te compro todos los cactus vale tengo cactus tengo algodón tengo lo mínimo de algodón tengo triguebra necesito más tengo que traer a más personajes tendría que haberme traído las mochilas de de comerciante pues que no me cabe nada tío a ver organizo creo que me cabe una más y ahora traigo a IVA también para acá IVA vende esto y compra la de triguebra que falta esto que es mobiliario básico ya lo tengo conocido y mobiliario aleatorio ya lo tengo conocido estos son engranajes no los necesito y de lo demás nada porque ya o lo fabrico o tal vale tenemos triguebra tenemos cactus y tenemos algodón nos faltaría verdufruta hierba arroz de lo que quiero investigar y cáñamo verdufruta hierba arroz y cáñamo la verdufruta lo más complicado porque la vende la nación sagrada y la nación sagrada no creo que esté muy dispuesta a ver podría entrar con Renji allí a podría subir a colina burbujo bueno no si a colina burbujo o alguna de las zonas intermedias y comprarla allí con Renji por ejemplo Renji no deberían de decirme nada los demás no pero Renji por ejemplo no me deberían de decir nada bueno no necesito pasar por skin así que vamos a ir directamente a las aldeas del enjambre vamos a ir a esta aldea del enjambre mismamente y haremos aquí luego aquí y subiremos hasta pila o bueno voy a ir a esta aldea del enjambre directamente y desde aquí subiré a pila con Renji a ver si puedo comprar verdufruta allí bueno gente estamos llegando a la aldea del enjambre espero que no me explote aquí el juego mira un humano ya que tal soy un humano como lo llevas vamos a ir con por ejemplo un Ohana vamos a entrar pues a ver cual es la tienda esta vende cosas de robótica y esta vende cosas en general pues vamos a entrar en esta que es la que vende cosas en general porque la de robótica ahora mismo me da un poco igual vamos a entrar y vamos a rezar porque no me explote el juego porque muchas veces explota vale no me ha explotado bien genial te compro cosas te compro cosas oh tienen pantalón de agabundo de cuero chapado ni tan mal camisa de cota de malla de hombre te voy a comprar por si tengo alguna enjambre armas enastadas pues te la compro por ejemplo camisa de cota de malla ennegrecida también te la compro porque no y esto que es kit de reparación de esqueleto no que me dice chaleco de cuero de enjambre venga why not camisa de enjambre osidada venga why not tiene 3 de cáñamo y 3 de hierbarroz también tiene hachís pero el hachís me da igual y esto es pantalón de agabundo de cuero chapado creo que ya ya conocida vale ya la tengo conocida no la necesito hay más triguebra no creo que necesite más triguebra pero bueno voy a comprarla ya que me pongo a ver organiza aquí un poquito que te vea yo aquí esto es grado mala calidad grado prototipo grado estándar no está mal es grado estándar ya está no necesito nada más de aquí no necesito nada más de aquí tengo aquí un farol único ojo único farol de resplandor cobras 200 de 200 viejo farol parece bastante voy a poner el farol no sé dónde se pone el farol el farol se pone en el cinturón si se lo voy a poner un ojana ya tengo un farol puesto y ya está me voy a ir me voy a ir de aquí hemos conseguido lo justo para poder investigar pero 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 necesitaría más yerba arroz cáñamo el cáñamo el cáñamo y el yerba arroz a ver a ver claro cáñamo y yerba arroz necesito dos solo para investigarlo y luego necesito otros tantos para construirlo o sea que lo que tiene un ojana me vale para la investigación y poco más debería de ir a otra a otra aldea del enjambre a ver si tengo suerte podemos ir a esta aldea vamos a ir a esta aldea de vamos a ir a esta mismo vamos a ir que va solo uno jana perdón contados vamos a ir hasta aldea de aquí a ver que tal bueno gente hemos tenido aquí un poquito de suerte voy a intentar uy 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 ve ese humano regresa toma 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 ven ven estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí no te adentras en la neblina las neblinas están malditas malditas si entras nunca vuelves a salir a no ser que tengas un farol neblinas donde de acuerdo cuanto cuesta 2500 cats de acuerdo me lo llevaré ala te he comprado un farol a quien se lo ha dado a renji a rukia a iva a quien se lo ha dado el farol porque ah no se lo ha dado a iva se lo ha dado a iva porque el otro lo tenía uno hana verdad efectivamente tiene uno iva y otro oh por cierto vamos a aprender todo eso y voy a hablar con aquí mi amigo mayuri tiene espacio no iva tiene espacio si voy a hablar con aquí mi amigo amigo mi castigación completa camista ven aquí a ver vamos a comerciar porque estos suelen tener no tiene comida solo a ver le podría comprar comida te compro un montón de comida mayuri más comida y los cubos de comida porque no y se es aquí ve más cubos de comida comida saco y no tienes mucho más así que lo demás me da igual que pena me hubiera venido bien que hubiera tenido verdufruta estamos llegando a la otra aldea del aljambre vamos para allá creo que voy a guardar antes de entrar como siempre a ver normalmente lo hago fuera de cámara antes de iniciar la grabación pero como estamos aquí al lado lo que voy a hacer va a ser pausar aquí vale vaya a ser que explote el juego porque ya sabéis que muchas veces sobre todo en las aldeas en la entrada de algunos edificios me falla mucho el juego me peta mucho vale así que pues voy a ver dónde está esta solo tiene la robótica está aquí está aquí está aquí la que yo quiero vale vamos a entrar con Sasakibe mismo porque Onohana no tiene espacio ya vamos a entrar con Sasakibe porque Mayuri va petado vamos petado con prácticamente todo vamos a entrar con Sasakibe lo he dicho vamos a entrar ahí estamos humano que tal que tal como estás vengo a comprarte cosas enséñame tus productos mira tiene más cáñamo y más hierba no tiene mucho no tiene mucho tiene otros dos y dos cuatro es decir que tendría tres para el cultivo necesitaría mínimo otros dos o tres me vas a hacer ir a otra aldea más tío me vais a hacer ir a otra aldea más esto es grado estándar y mala calidad salvo que sea alguno bueno y demás no voy a comprar nada chaleco de cuero del enjambre que a mí es la cota de maya del enjambre todo esto ya lo tenemos cota de maya del enjambre negrecidad del enjambre vagabundo de cuero chapado y armas enastadas todo eso ya lo tengo así que no me interesa y los faroles aquí lo venden por 90 cats ¿sabes? por 90 cats pues venga mira vamos a poner uno a rengi vaya por ahí y con faroles por la vida y otro a rukia hala vale los faroles de los inigami vale pues bajo a esta aldea tío voy a bajar esa aldea al final voy a tener que pegar voy a tener que hacer un zig zag para comprar más cáñamo y hierba rojo sobre todo porque el cáñamo igual me venden más hierba rojo en esto lo diré en el tiburrón pero es que claro si me lo ahorro si me lo ahorro pues eso que me gano tíos para la siguiente uy que me están atacando ¿dónde? ¿dónde y qué? ¿qué me está atacando? ¿zombies? sí son zombies eran zombies estamos todos bien bueno le hemos pegado tremenda paliza eh que todavía queda alguno ahora sí bueno hemos llegado a la siguiente aldea vamos a ver dónde está la tienda aquí la tienen aquí al lado esta aldea creo que sí me petaba bastante el juego espero que no me pete esta vez entras a Sakibe bueno estoy teniendo suerte no me está petando ninguna a ver enséñame lo que tienes tiene uno de cáñamo y tres de hierba rojo vale tengo entonces tres con Sakibe y tres con Unohana son seis y tres de hierba rojo con Unohana porque mayoría y compañía no tienen tres de hierba rojo y cuatro siete necesitaría dos cinco necesitaría un par de ellos más para el cultivo básico de de hierba rojo y tal vale me podría dar una vuelta por el resto de de aldeas mira este se viene a mi lado como si fuera tal ¿sabes? me podría dar una vuelta por esta aldea de aquí hacer un pequeño tour y me ahorro el viaje al pantano la verdad que está bastante bastante más lejos podremos hacer una ruta por aquí así una, dos, tres y bajar incluso fijaos lo que os digo incluso pasa que la arma que tenemos ahora mismo son un poco grome pero podríamos hacer una vuelta así y venir aquí hasta las ruinas de aquí objeto desconocido esto eran ruinas también bueno da igual vamos a ir haciendo una ruta por aquí de todas estas aldeas comprando el hierba rojo y tal uy la verdufruta me la he olvidado que tengo que ir a pila no sé si realmente no sé si me van a vender verdufruta en pila pero bueno podría ir a pila granja sagrada y luego a la vuelta sí vamos a hacer así porque si no nos vamos a alejar y tengo que dar más vuelta antes de irme más lejos debería haber subido a pila vamos a pila y luego volveremos para hacer la ruta de las aldeas del enjambre que nos quedan para seguir comprándoles todo lo que tengan de hierba rojo y de cáñamo venga vamos para allá bueno chicos estamos ya en en lo diré en pila vamos a entrar a las tiendas a ver si en los bares y tal nos venden algo de nos venden algo de verdufruta hola que tal caballero puedo ver tus mercancías 16 de verdufruta del tirón chaval bienvenido sea pues hala ya tendremos toda la verdufruta que necesitamos ha sido un viaje totalmente worth que pena que tenga tanta comida y no le ha podido dar uso vale pues ya está nos vamos 16 de verdufruta tú que locura vale nos vamos ahora sí de vuelta a a la zona del enjambre de los enjambres para terminar de comprarle todo eso y haremos la última parada en el laboratorio aquel para llevar ya unos poquitos utensilios de investigación a casa y sería un viaje bastante bastante fructífero la verdad hemos llegado a la nueva zona ojo me están atacando a Mayuri me encuentro un zombie bueno venían varios zombies por aquí pero vamos se han llevado tremenda paliza de un golpe eran runners que duran ya os digo nada vale bueno tenemos enjambres por aquí que se están defendiendo muy bien de hecho de los zombies vamos a entrar a ver quién le toca porque un ohana está full Sasakibe Sasakibe todavía puede entrar vamos a entrar con Sasakibe hostia la entrada esta está complicada vamos a entrar por aquí ahí estamos humano aquí estoy soy yo véndeme cosas véndeme tres de cáñamo y véndeme hola soy de yerba arroz tú que bueno perfecto tengo bastante yerba arroz 3 y 3 6 y 3 9 10 11 yo creo que ya tendría pero ya que estamos vamos a hacer la ruta completa del cáñamo y el yerba arroz y tenemos verdufruta también tenemos de todo tíos en verdad ha sido bastante bastante fructífero vamos a tirar a la siguiente aldea bueno hemos llegado estamos en la una de las últimas aldeas del enjambre de hecho nos quedan dos por visitar estas ruinas estaba pensando del tema ruinas pero igual tengo que dejarlo para otro viaje porque es que tengo ya a Renji petado Rukia petada Iva petado Mayuri petado Unohana petada Sasaki petado y me quedan Chad Yuyu y Yuruichi está petada me quedan Chad y Yuyu veremos a ver veremos a ver vamos a entrar con Chad a esta tienda obviamente bienvenido humano venga vamos allá que tal tío enséñame tus productos uy este tenía menos yerba arroz no le voy a comprar el cáñamo porque voy bastante petado despacio así que nada con esto y un bizcocho nos vamos para el sur para el sur a la siguiente aldea del enjambre cuidado con el ácido madre mía todos se meten en el ácido se la suda se la suda donde va Mayuri ah mira Mayuri es listo como se nota que el científico ya ha tirado por el puente bueno pues última aldea del enjambre que nos queda y ya nos quedaría este ese objeto desconocido es que no me acuerdo lo que es puedes entrar Chad gracias y el juego sigue sin explotarme yo que bien esta aldea si que verdad que me damos un poco de miedo porque aquí es cierto que aquí estuvimos entrenando con la serie de los elegidos de Kral y el juego me explotó bastantes veces aquí así que he venido con algo de miedo pero vale estoy viendo que que no hay demasiado problema voy a comprar esa triguebra porque por qué no uy y los cinturones puedo comprarle otro cinturón por ejemplo a Mayuri ahí estamos ala pues ya está estaríamos todos nos vamos humano no uy encontraría la regla de la tienda no sé que es ese objeto desconocido tío creo que era puede ser que esto fuera la torre que estaba tirada en mitad puede ser que esta fuera la torre vamos al sur vamos al sur que tampoco voy tan comercia por qué te vas por qué los humanos vienen de mi tienda están zumbados los enjambres de verdad bueno gente hemos llegado a la zona de las ruinas estas creo recordar que por aquí había mira zombies para empezar hay zombies pero bueno no me acordaba de las arañas tú a ver estas arañas eran muy 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 puñeteras hostia hay algunos que están están bastante fastidiados rookie está súper dañada no sé por qué pero muy muy dañada bueno claro hay arañas y tal es que las arañas son bastante duras no son duras de cuanto a resistencia se refiere pero son duras de que pegaban de pegaban duro bueno aquí hay muchos componentes robóticos y tal todo esto es muy de comercial realmente los libros es lo único que me puede interesar pero creo que son libros de investigación vamos a venir con Juju creo que es el que tiene espacio vamos a venir con Juju este libro y vemos que es lo que son libros normales vale los libros normales me dan igual tengo de sobra quiero entrar aquí ¿dónde estaba la puerta? aquí quiero entrar aquí esto puedo forzar cerradura no estoy lo bastante capacitado nadie está capacitado bueno arañas estas vamos a abrir a base de tollinas que vienen zombies a ver señores atacar a todo que luego pasa lo que pasa eh vale muy bien ya se ha puesto y va aquí abre no tiene que abrir la base de tollinas ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿dónde vais? no os motivéis se me motivan se me motivan gente se me motivan se me motivan y se me van todos a ver venid aquí menos IVA que se están cargando de reventar a tollinas es que se ponen a huir venid aquí mira esto se pone a comer 5 4 3 2 1 0 abierto perfecto pegadle a este tío que me está dando mal rollo no 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 venid aquí vale todos aquí tranquilitos y ahora Yuyu que es el que tiene espacio va a entrar y vamos a lutear vamos a lutear pues todo lo que no esté sean libros dañados y demás estos libros pero es que los libros normales me dan igual pergamino a ver el pergamino este este pergamino no esto es vendible no suéltalo al suelo realmente me da igual esto se puede forzar cerradura Rengi puede forzar la cerradura si pues venga Rengi ábreme esto mientras viene gente Yuyu vente para arriba porque arriba había cositas también a ver que tenemos por aquí vamos a ver aquí hay libros dañados todo esto son libros dañados bisagra el libro dañado libro dañado libro dañado bisagra me dan igual pergamino mapa viejo me dan igual pam 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 brazo derecho amputado no he sido yo bisagra libro dañado a ver que hay aquí libro dañados a ver que hay aquí nada y aquí nada y en los ceniceros nada y aquí también nada y aquí más libros dañados no va a haber nada interesante aquí tío y aquí tampoco no va a haber absoluta mira me falta este cofre un mapa un mapa una ubicación añadida al mapa vale es que no mapa viejo se habla anillado es que esas cosas me dan igual tíos me dan exactamente igual venga baja con Rengi ah ya la ha abierto Rengi pues vente aquí que tenemos nada ubicación ya conocida ubicación ya conocida y ubicación ya conocida no tenemos nada esto y nada hemos venido para perder el tiempo básicamente pues que pena no voy a pillar los componentes ni nada es que no no me merecerá tengo pasta de sobra gente para el tema farmeo y tal o sea pillaría las cosas para el tema farmeo pero es que solo lo quiero para el tema investigación así que nada vamos a dejar los zombies aquí y nos vamos a venir para el sur vamos a volver a casa porque nuestro viaje nuestro objetivo en el día de hoy era conseguir comida miren se están pegando con los gorilos los zombies nuestro objetivo en el día de hoy era conseguir la comida básicamente para poder hacer cultivos y demás por lo menos los básicos ya habrá tiempo de hacer el tema hidropolia tengo que hacer los pozos tengo que hacer los depósitos de agua tengo que hacer bastantes cositas ahora en base probablemente lo hagamos en este capítulo para dejarlo ya más o menos completo todo bueno hemos llegado a casa vamos a dejar hierbarroz y cáñamo dos de cada uno por ejemplo los de chad vamos a entrar aquí vamos a venirnos aquí y vamos a poner dos de cáñamo y dos de hierbarroz vale y con eso si ahora me voy a tecnologías digo cultivo de hierbarroz y de cáñamo y caballo bueno perdón caballo mayuri debería de ponerse investigarlos inmediatamente y ahora nos quedaría bueno la verdufruta la verdufruta no da comida per se no o sea no da alimento per se no no voy a dejar la verdufruta a ver si me deja guardarla aquí voy a guardar la verdufruta aquí porque es algo que solo me puede funcionar en hidropónicos y de hecho el algodón también o no llegué a comprar algodón hostia no llegué a comprar algodón claro porque con el tema así aquí tengo el algodón vale pues yoruichi yoruichi vente aquí y vas a dejar el algodón aquí por ejemplo realmente el algodón y el cáñamo me da un poco igual y el cactus bueno el cactus va ahí directamente a cultivo sin miedo a nada vale y mayuri está terminando de investigar las movidas a ver tecnología efectivamente está ahí está ahí con ello vale vamos a vamos a venirnos para acá voy a reactivar voy a reactivar las tareas de todo el mundo donde estaba esto tareas aquí pum a trabajar señores y vamos a construir vamos a construir ya a ver cultivos cactus 10 cactus creo que era lo mínimo a ver donde pongo los cactus gente los pongo por ejemplo es que no se ve un cagao chaval los pongo por ejemplo ahí confirmamos vendrá rengi no se mete aquí no no ha pillado los cactus vale vente para acá rengi porque los cactus los no quien tiene los cactus encima yoruichi tiene los cactus encima vale pues yoruichi ah ya los está agregando perfectamente los está agregando ella directamente sigue sigue no te cortes por cierto a ver yoruichi añadiendo materiales sigue añadiendo materiales sigue añadiendo materiales granja S completada en Seiretei como es que es que feo que da esto tío ah vale esto necesita ahora agua ok vale necesitamos el pozo a ver yoruichi mismo bueno yoruichi de hecho ya puede ponerse no tiene no se está haciendo nada y rengi está con su movida vale vamos a prospeccionar con yoruichi mismo agua hay bastante en esta zona es decir si yo construyo un pozo del tirón a comida cultivos un pozo 60% en serio tío un pozo al lado del agua y solo al 60% flipas flipas eh vale pues voy a poner el pozo aquí mismo aquí que no lo puedo aprovechar demasiado ala pozo aquí confirmamos que venga rengi a hacer lo que necesita necesita placa de hierro y material de construcción tiene de sobra ya viene y va a echarle un cable perfecto debería de poner a alguien a trabajar en el pozo para que extraiga agua y ahora mismo que la deje aquí mismo realmente no necesitamos ahora mismo estando tan cerca de los cultivos no necesitamos nada más la tecnología está ya vale ya hemos hecho la del hierba arroz y nos faltaría la del cáñamo ahí está perfecto cultivo del cáñamo ya conseguido entonces si me voy a cultivos el algodón fatal el cactus ya está el cáñamo no va mal no va nada mal el cáñamo no va nada mal el cáñamo vamos a ponerlo aquí pum confirmamos y el hierba arroz el cáñamo rey que pasa que no tiene material de construcción no hostia no tengo material de construcción es verdad claro porque esas aquí se han entretenido en hacer cositas vale quien tenía el tenemos triguebra por ahí aquí tenemos cáñamo con un ojana y esas aquí esas aquí vente para acá un segundo es que no se ve nada tú con esto vente para acá esas aquí añádame materiales sigue añadiendo materiales por favor sigue 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 no te cortes 6 de 10 espérate que no tengo más tiene que venir chat ahora chat por favor esto está vale 10 de 10 perfecto quien me queda por ahí rukia tiene triguebra un ojana tiene algo de hierba arroz esta es la de hierba arroz no hemos dicho o es cáñamo ah no esta es cáñamo me faltaría mirar la de hierba arroz que creo que no me va a crecer a ver cultivos hierba arroz ese no hierba arroz necesito hidropónicos igual que las verduras bueno tengo cáñamo y tengo cactus vale con esto ya podríamos empezar a funcionar a yoruichi que ahora mismo está con el tema del hostal le puedo decir que se encargue de los de las granjas de hecho le puedo decir que la prioridad son las granjas esto falta hacerse faltan dos materiales de construcción estas a saquive con ellos chat está sacando y va hasta parado porque ingeniero médico y maquinaria mina de piedra también saquive está con la mina de piedra solo requiere uno solo puede uno si solo puede uno vale pues ya estaría entonces saquive que tiene que hacer procesadora depósito de cobre vale ahí va rengi con lo que queda del pozo 10 de 10 vale y ahora esto se pone a producir agua y en el momento en el que esto produzca agua yoruichi debería de venir a por el agua porque esto está creciendo 2% necesita agua yoruichi debería de venir aquí es más podría hacer otro pozo fijaos lo que os digo ahí está mírala ya viene para acá pilla el agua y lo pone aquí podría hacer otro pozo podría hacer otro pozo requiere energía es la putada que requiere energía pero pero es lo que hay para duplicarla entra el input de agua es que ahora mismo eh nos estamos pegando por ahí han venido unos cuantos zombies a visitarnos pues creo que voy a hacer un segundo pozo si creo que voy a hacer un segundo pozo sobre todo para más adelante eh pozo vale para tener ahí un poquito más de tal perfecto eh ha venido en una raid de zombies no son zombies que están por aquí paseando y muriendo perfecto vale pues vamos a construir el segundo pozo y la esta de triguebra hemos dicho que no podía ¿no? cultivos la de triguebra ah si la de triguebra si que podía esto es cactus y esto es cáñamo si que puedo con la de triguebra no la he puesto pero si que puedo pues venga un cultivo de triguebra ese perdón verdura no triguebra ese aquí lo tenemos pues vamos a ponerlo aquí al lado pum confirmamos aquí teníamos materiales de varios eh rukia de hecho tiene vente rukia por favor iba tiene uno y si no haremos un depósito tendré que hacer un depósito de cada uno de los cultivos de hecho voy a poner el depósito un depósito de cada uno ahora pero bueno eh iba no rukia tiene tres todavía rukia por favor venga a dejar estos tres que tienes te falta uno rukia por favor gracias seis de diez iba tiene uno pues venga siete de diez y mayuri no tiene uno hana tiene uno uno hana ven por favor a dejarlo también sasakive no tiene chad tiene uno por favor chad también ven a dejarlo hay alguien que no ha venido a dejarlo iba no ha venido a dejarlo iba no ha venido a dejar el suyo sasakive chad yuyu yuyu tiene otros dos por favor y yoruchi no tiene uno ojalá también se tiene que cargar de esto eh me falta me falta uno nueve de diez yuyu no iba sigue sin entregarlo porque no vienes a entregarlo iba te has quedado ahí bugueado y rengi también vale pues uno hana ven a recoger a rengi no puede vale ahora si suelta a rengi de mantelar este pozo porque creo que rengi no se me ha quedado bugueado ahí levantar a rengi ven aquí no hana se me ha quedado bugueado tío a ver ven aquí por favor acércate levanta a rengi ahí está suelta a rengi vale ahora si y ahora vente por aquí y ahora recoge a iva levanta a iva y suelta a iva y ahora si va y va a poner el último material que quedaba gracias perfecto y entonces yoruichi se tiene que encargar también de este de esta granca de las tres que tenemos tiene que poner un poquito de agua en cada una tengo que tener cuidado con ese pozo que se me ha bugueado fuerte tíos así que vamos a ponerlo un poquito más lejos por el tema de pues eso que hemos visto de que se buguea fuerte así que vamos a ponerlo por ejemplo por aquí ahí estamos no tengo ningún material de construcción bueno pero ya vendrán iba y rengi a ponerlo y espero que no se me bugue no se me bugue y me faltaría poner un depósito de cada uno un depósito de triguebra depósito de triguebra aquí esto es esto hemos dicho que era cactus ¿no? si esto es cactus pues un depósito de cactus aquí perfecto ¿vale? y este que es el cáñamo pues un depósito de cáñamo depósito de cáñamo aquí lo tenemos perfecto un depósito de cada genial con material de construcción que rengi o iba se tendrán que poner a hacer en algún momento entonces cuando uno hana termine de hacer los estes dicho ya tiene iba material de construcción encima parece ser que si bueno pues cuando termine de crecer ya empezaremos con nuestros cultivos ya tendremos algo de base para empezar a construirnos algo de para construirnos para fabricarnos algo de comida el cáñamo nos podrá hacer combustible y tela y tela mejor dicho pero bueno prácticamente todo irá para el combustible el cactus para la comida y la triguebra para la comida para hacernos pan probablemente ponga el silo de comida por aquí también y lo iremos trabajando pero bueno gente vamos a dejarlo por aquí ya hemos hecho lo que veníamos a hacer así que el próximo día probablemente con el tema de los cultivos ya funcionando y tal lo dedicaremos a ir a bueno a darnos una vuelta a unas cuantas ruinas para mejorar tecnológicamente haremos un viaje de ruinas probablemente de farmeo y cuando volvamos el o sea haremos un viaje de ruinas volveremos haremos un viaje de reclutamiento volveremos y haremos así alternando un poquito entre ruinas y reclutamiento vale porque quiero llegar a tener 20 personajes y ahora mismo tenemos 3 y 3 6 y 3 9 vale y haremos un viaje para reclutar otros 4 o 5 por ejemplo y luego ya iremos reclutando un poquito más adelante dejadme un buen like gente por este capitulazo de Kenshi y nos vemos en el próximo sepuenos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!